Pero la vida va a llenarme Pero la vida va a llenarme Pero la vida va a llenarme jaja jaja esta bono wey esta bono? a pero no se quedan noto Ya no se quedan aquí wey Si hay que esperar a ver si sale aquí wey Fíjate por donde se va wey No, a ver si sube aquí wey Ya he subido por allí Arriba ante más wey Va a agarrar vuelo Y ya no se quedan De nada Llegar por acá No hay que esperar Aquí hay que esperar Si hay que esperar No hay que esperar No hay que esperar Nada más Gracias.